Hemos llevado al señor director a recorrer los lugares más importantes de la ciudad. Entre ellos estuvimos en la Villa 31, caminando, donde estaba muy activo y muy incentivado por la participación de nuestra Policía Barrial. Una policía que es hoy por hoy una novedad en el mundo, una creación del Ministerio de Seguridad que ha impulsado personalmente la ministra Garré, una policía que se dedica especialmente a trabajar en los barrios más vulnerables, en las situaciones críticas. Nuestro modelo de seguridad que impulsamos desde 2003, entendemos que no hay política de seguridad posible dentro de un marco de inclusión social y educación. Por eso, a contramano de los modelos violentos del mundo, nosotros, primeramente, ingresa el Estado con todas sus herramientas, los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Planificación, Salud, todos los ministerios que están vinculados a tareas de inclusión social, y después de ahí ingresa la policía, esta policía que ha creado la ministra de Seguridad, y que luego de una gran capacitación y un trabajo muy importante, despliegan todas sus tareas de seguridad en el barrio. Lo que fue muy interesante para nosotros ver, es que primero entran los organismos sociales y civiles, y recién después los factores policiales. que, de hecho, es diferente de lo que generalmente se actúa en Israel. Y, agregado a esto, vinimos a visitar la tecnología, como dijo el secretario. De hecho, una tecnología, sí, como de tal manera que está instalada aquí, no hay en Israel. Hemos inaugurado cinco de los siete centros por circunscripción. Esta es la novedad en el mundo. Esta es una tecnología que no solamente transmite imágenes, a diferencia de todas las instalaciones de redes de cámaras, esta tecnología, además de imagen, lo más interesante es que transmite también datos. Como dijo el director, está muy asombrado con que la Ciudad de Buenos Aires sea pionera en el mundo en la utilización de esta tecnología al servicio de la seguridad de la ciudad.